jajaja no, tal vez lo amarran las cosas no muertes las cosas no muertes y el que no quiere nada y ese punto iba a ir esta bien, esta bien esta bien esta bien pasa mira a diablo yo? que lindo no había que ir a llegar a la altura en el sitio en la sala esta nerviosa con que ni en carro han llegado y ahora vamos a ir a caminar ay dios la vaca no, no la lleva no, no la lleva hasta allá abajo no creo que vaya para abajo creo que aquí la agarramos toco ahí un horno no a ver es una vaca a ver es una vaca por abajo porque abajo no se tiene para que la vaca para que la vaca para que la vaca por arriba dios guardes aquí pongasle topele a la ale aquí topele a la par quedate cuidando de las vacas que no van a agotar el agua aquí ponen la moto si me tiraba la moto pero si me regaló un gaylon ya está un embolsado nos vamos ya para allá la vaca porque ya empezó a calentar el suelo ya la otra ruta ya tiene que estar buena porque ahí no hay vacas siempre ajá ni pasa a palca a donde? ah pero es el tiende unas dos a donde había cita botada? no era una pero venía dos y aquí tuvo que haber pasado ya los dichos si aquí ya y aquí no por favor lo bueno es que ya conocemos lo más importante que es el de si este es el hotel de este estaba muy concurso pero ya pero ahorita se arreglan porque se siente muy nerviosa entonces yo no dije si vas a dar tu mayor esfuerzo no como que fueran como que fueran los cholos lograr los cholos que anden mi servilla por los cholos y hoy después después las pilas y aunque ustedes como ustedes siempre se desforzan ahora vamos a ver ahora viejo usted ve trabajo chis para no entrenar para calentar para no calentar para calentar no, no, para descansar mira mira en lugar de estar calentando mira ahí no le dije nada a los pies mire como los tiene mire como tiene los pies mire como los a mi si me dice algo pero al sapo nada donde tiene los pies imaginen que cómodo ahí le tenía los pies y encima del teléfono mire de cama está calentando viejo ya todos nos estamos aburriendo entonces listo ya preparados usted ya listo esos que andan viendo la ruta bajaron por aquí ya los vi preocupados venían por acá allá están llaves no todavía no no han dado la vuelta no están por allá por la presa ahorita vamos todos listos chicos todos listos ya para ver para ver déjalo ir déjalo ir estamos listos ya ya listo rey 30 numero 18 29 con el numero 21 paul numero 31 joana el numero 11 joshua el numero 10 raul alias el chele el numero 17 este josue lemus el numero 9 sikiman de guatemala el numero 15 el sapo el numero 36 chugar 36 chugar el numero 19 este nano nano y con el numero 12 en el fondo allá billyman y con el numero 1 con ustedes el gordomelo preparados para lista el numero 27 estelita estelita el numero 32 ni el tuyo me acuerdo el numero 32 abii el numero 38 allí el número 37 don pay bien 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 ya todos estamos listos preparados sólo faltan analizar la competencia y su número y así casi su número nada johnny y ella y ella había corrido ayer fiese y no con todo correr alguien ya ve que el número que el número en votar que corra no tener valor de correr así y ahí vienen los demás bueno le entrego esto no de los más pequeños de toda la juventud ahí viene con el número 7 y este número 13 ahí está con el número 8 como el número 6 5 2 3 35 a 36 bueno ni modo y que venían diciendo los demás ahí los nuevos bueno yo quiero ir a orinar y a quitarme los nervios a decir que ya no hay nervios aquí porque esto ya se pone buenísimo esto ya se está poniendo bueno yo quiero ir al baño y don joni no viene porque va a empezar a calentar el sol y los que estamos mal así hacemos al recorrido yo voy a representar al chile mexicano hola con todo con todo con todo ella estamos rey verdad ahí tenedmelo vitamina dale 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 yo voy a representar al chile mexicano yo lo voy a representar yo voy a representar al chile mexicano al chile al chile al chile vamos no esto no alcanza no no esto es sorpresa yo sin camisa voy a correr no sin camisa bien ajá y tu número aquí veo la calzoneta en la chile se ponga oh bien en la chile 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 bueno hoy sí ya lo voy a yo ya me tengo que preparar tenga por favor por favor ya tengo que ir al baño yo me ando haciendo o dalis tenedmelo 24 ok entonces chicos cómo estamos los ánimos están están listos los ánimos ay no ya hay que preguntarle a los que fueron a ganar el tour qué tal les pareció bueno qué tal les pareció está reñido está original la ruta está bien chida bien llena de naturaleza emociones una subida es algo gateadora va a correr directo ganando 100 dólares vuela sí sí ajá yo lo veo a él con todo el pobre bueno yo pensé que les iba a asustar el tramo pero no va no 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 todo está en la mente está corto está corto dice qué tal les pareció está bastante larguito pero lo vamos a lograr lo vas a lograr va la cosa está en la mente ajá todo es mental sí todo es mental y a vos qué tal te pareció el cargo larguito pero hay que meterle va la cosa es de que ustedes el objetivo es llevarse aunque sea un premio ajá y vaya un reconocimiento ajá que decimos que venimos aquí a participar eso eso está bueno porque igual este hay que intentar hay que intentar a ver qué sale por qué exacto exacto hay que intentar a ver qué lugar qué lugar qué lugar van picando el primero van sí es que sí y ustedes tienen resistencia así que se consideren sí sí verdad si no pero lo bueno es que tienen dos oportunidades porque si no se lo lleva él te lo lleva vos ahí está la cosa dos oportunidades vos se lo vas a llevar si pero no puede decir va yo me lo voy a llevar pero hay otros que también corren bichos ah corren pero igual que corren tiene se mira solo como sí resistencia sí a ver qué tal pues hay que darle entonces con todo bueno voy a preguntar a los demás a ustedes chicos qué tal les pareció excelente la verdad está bien verdad ya están emocionados me imagino por qué lugar vienen qué lugar quieren por el aeropuerto vuela vienen desde lejos por el primer lugar vienen por el primer lugar vienen tiene cuántos años de correr cuántos años 10 años de correr ay dios mío vaya tico tiembla tico tiembla tico no tico no pero la emoción este chipote queda resistencia y ha tratado en la arena en el martes ahí es más complicado todavía de verdad juega fútbol o sea que no es mentira voy a preguntar